Bienvenidos a Top Noticias. Lo que una base militar estadounidense en Polonia puede significar para la OTAN. Como parte de lo que se considera la mayor revisión de las defensas de la OTAN desde la Guerra Fría, Estados Unidos está planeando una base militar permanente en Polonia, la primera en Europa del Este. Aunque las tropas estadounidenses que se dirigen a la nueva base no son masivas, en número, su presencia, tendrá un impacto bastante profundo, un impacto desmesurado en la seguridad de Europa, dice John Denny, profesor de investigación del Instituto de Estudios Estratégicos, la rama de investigación de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos en Carlyle, Pensilvania. El presidente Joe Biden dijo a las tropas estadounidenses desplegadas temporalmente en Polonia a principios de este año que estaban en medio de una lucha entre democracias y oligarcas. La guerra en Ucrania ha llevado a Estados Unidos a reevaluar su presencia militar en Europa del Este a pesar de un acuerdo de 1997, el acta fundacional de la OTAN Rusia que prohíbe ostensiblemente las bases estadounidenses permanentes en la región. Los funcionarios de la OTAN han dicho que Moscú anuló el acta con su anexión de Crimea en 2014 y su invasión de Ucrania este año. Por ahora, una cooperación en evolución dentro de la OTAN simbolizada por la nueva base es fundamental para lograr el objetivo de seguridad de la alianza, dicen los analistas. Pero los funcionarios estadounidenses también han tenido cuidado de señalar las formas en que Estados Unidos no ha abandonado el acuerdo, dice Gavin Hall, profesor de Ciencias Políticas y Seguridad Internacional en la Universidad de Strathclyde en Glasgow, Escocia. Es una indicación, añaden los analistas, de que los aliados de la OTAN no han perdido la esperanza en un acto fundacional que sigue intacto y que podría resultar esencial quizás cuando el presidente ruso Vladimir Putin ya no esté en el poder para reconstruir algún día la confianza y la cooperación más allá de la alianza entre las dos superpotencias mismas. La base permanente de Estados Unidos en Polonia fue el elemento más destacado de una serie de nuevas medidas que Estados Unidos adoptará para aumentar su presencia militar en Europa. Durante una importante reunión de la OTAN celebrada en Madrid el 29 de junio, el presidente Biden anunció que Estados Unidos enviara buques de guerra a España, escuadrones de aviones de combate a Gran Bretaña, tropas a Rumanía y al Báltico, y sistemas de defensa aérea a Alemania e Italia. En un momento en el que Putin ha destrozado la paz en Europa y ha atacado los propios principios del orden basado en las normas, Estados Unidos y nuestros aliados estamos dando un paso adelante, dijo Biden. El despliegue temporal de miles de tropas estadounidenses en Europa central y oriental tras la invasión rusa de Ucrania elevó los niveles de fuerzas estadounidenses en el continente a unos 100.000 efectivos, frente a los 80.000 que había antes de febrero. Esta cifra se compara con las 370.000 fuerzas estadounidenses en Europa a finales de la década de 1980, antes de la caída del muro de Berlín. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los movimientos demostraban el liderazgo decisivo de Estados Unidos en medio de la crisis de seguridad más grave a la que nos hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente Biden está tratando de estar a la altura del momento haciendo estos anuncios y volviendo a comprometerse con Europa, dice Rachel Rizzo, investigadora principal del centro de Europa del Consejo Atlántico. Pero esto viene acompañado de la preocupación de que las medidas puedan dar a algunos aliados de la OTAN la impresión de que ahora pueden retroceder en los avances que han hecho en los últimos años, advierte. Estos avances incluyen el aumento del gasto en defensa entre los aliados de la OTAN hasta el 2% de su Producto Interior Bruto, medidas solicitadas por Estados Unidos y diseñadas en parte para contrarrestar la impresión entre muchos de que los europeos no se ven a sí mismos o entre sí como actores legítimos de seguridad, dice Rizzo. Y Putin tampoco lo hace. Como resultado, existe la sensación generalizada de que, si se quiere defender a Europa, es Estados Unidos quien tiene que estar presente, añade. Pero si bien es cierto que el estándar de oro de la disuasión ha sido durante mucho tiempo la presencia de Estados Unidos, los países de Europa del este, como Polonia, en particular, han reforzado su postura de defensa de manera impresionante, dice Luke Kofi, investigador principal del Instituto Hudson. De hecho, la base estadounidense planeada acentúa lo que ya es una fuente de tensión para Rusia. La forma en que Polonia, históricamente encasillada en el papel de zona de amortiguación entre Rusia y Alemania, ha pasado desde 1989 de ser un aliado soviético a un miembro de pleno derecho de la OTAN, a partir de 1999. Polonia anunció el mes pasado sus planes de aumentar su gasto en defensa hasta el 5% de su PIB. Se toman la defensa en serio. En todo caso, la base permanente de Estados Unidos en Polonia, es una recompensa por el buen comportamiento de los países que han demostrado un verdadero compromiso con la alianza, dice el Kofi. Aún así, la historia ha demostrado que las tropas estadounidenses en el continente disminuyen las posibilidades de una guerra más amplia, argumenta. Obviamente, fuera de las zonas de responsabilidad de la OTAN ha habido combates. Pero en las zonas donde Estados Unidos tiene presencia militar ha habido una relativa paz, seguridad y estabilidad, afirma. Gracias a la gran presencia militar estadounidense en Europa, la mayor parte del continente ha experimentado una paz relativa durante las últimas siete décadas y media. En la base permanente de Estados Unidos estará el cuartel general del quinto cuerpo del Ejército de Estados Unidos, compuesto por unos 600 a 800 efectivos. Estas fuerzas mejorarán cualitativamente las operaciones de Estados Unidos en Europa, afirma el doctor Denny de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere a las llamadas capacidades de mando y control. Esto incluye la dirección del uso de los recursos del ejército estadounidense en el continente, incluyendo tanques, equipos cibernéticos, operaciones logísticas y poder aéreo. El cuartel general del Ejército de Estados Unidos en Europa se encontraba francamente atascado al tratar de llevar a cabo esta misión de decir a las brigadas lo que tenían que hacer cuando se trataba de examinar todo el panorama de la inteligencia y las señales que recibimos de todo el teatro de operaciones, dice Denny. El establecimiento de una base militar estadounidense permanente en Polonia es también significativo como primer paso hacia la posibilidad de otra presencia permanente en toda Europa del Este, añade. Esto es un precedente, y francamente espero que Moscú lo perciba así. Queremos que lo perciban como algo importante. Al mismo tiempo, los funcionarios estadounidenses también se han cuidado de no abandonar por completo el acta fundacional de la OTAN Rusia. Los funcionarios estadounidenses se apresuraron a señalar que las fuerzas del V-Corp S no son tropas de combate, que están prohibidas según los parámetros del acta. Mantener alguna apariencia del acta es importante para la seguridad futura en Europa, dice Hall. Forma parte de una estrategia esbozada en un documento fundamental de la OTAN de 1967 llamado Informe Armel, que hace hincapié en la necesidad tanto de la disuasión como de la distensión. Lo ideal, según este documento, es mantener la fuerza militar y la solidaridad política para disuadir la agresión, mientras se persigue, como dice el informe, la búsqueda de un progreso hacia una relación más estable en la que puedan resolverse las cuestiones políticas subyacentes. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, se ha referido a esto repetidamente, dice Hall. Presenta un frente unido, fuerte y bonito, lo que podría decirse que es esta base permanente de Estados Unidos. Esto mejora la capacidad de la OTAN para defenderse. Pero también persigues la distensión para tratar de influir en las acciones de Rusia. Tener un acta fundacional, que al menos puede ser reformada y renegociada con Rusia, añade, es una señal de esperanza de que podría utilizarse para reconstruir la cooperación y la confianza, algún día.